Yo me junto a veces con... Yo estuve destinado en Bilbao hasta el año 89, 90, estuve destinado en Bilbao y bajé a Madrid en esa fecha. Y me junto con el Chañas porque en aquel momento hice amistad con ellos y me junté con ellos. El miedo, que dice Juan de Dios, sigue instaurado en la sociedad vasca. Es decir, no está ETA, como dicen muchos estos que dicen que se cuelgan las medallas. No está, es verdad, pero el miedo sigue existiendo. ¿Por qué? Porque ha habido racionarios de estos, encima, que les respaldan, les protegen o les incitan a ello. Primera, por tanto, si el miedo sigue a la sociedad, la sociedad no es libre. Lo diga quien lo diga. La sociedad no es libre de decir, opinar o contar lo que quiera porque saben que el al lado le marca y tiene que quedarse en su casita ya porque tiene miedo a que le apedreen, a que le insulten o a que vayan detrás de él, cuacionándole, como hicieron el cursal durante muchos metros hasta que llegaron a su casa. Y el problema es que esa gente ya está crucificado. Es decir, no está crucificado, quiero decir, ya está señalado para el resto del tiempo. Primera, con respecto a los de San Sebastián, el operativo es corto, no, cortísimo. Primero, y si veis, en los más violentos cuando hay, no son de orden público, son de seguridad ciudadana. O sea, los que hay no son de orden público. Porque estas imágenes que se están viendo, perdieron, ya fueron por la tarde, después de la bronca que hubo en la comida, diciendo, oye, como no los pongáis vosotros, avisad.